Ya quieres crear una calle, un castillo o algo que tú mismo hayas imaginado, esta base de 48 por 48 espigas en color gris es el punto de partida perfecto para construir, exponer y jugar con tus creaciones Lego. Mide 48 por 48 espigas, o 38 cm x 38 cm. ¡Gracias por ver el video!